Hola gente de Kuroko Webcines, hablan Jacinto Muñoz, Shogo Makusa. Tenía tiempo con ganas de hacer este video, pero por unas u otras no había podido. Sin embargo, finalmente se me dio el tiempo, así que es hora de hablar de las novelas chinas de cultivo. Desde hace más de 3 décadas, he sido fan del anime y del manga, y hace más o menos 10 años, empecé a leer las novelas ligeras. Fueron muchas las cosas que me atrajeron a estos medios, y por mucho tiempo, me sentí satisfecho con lo que veí. Sin embargo, desde hace unos años para acá, poco a poco empecé a sentir que algo faltaba en la mayoría de las series que veía, sobre todo las que iban saliendo temporada a temporada. No sé en qué momento comenzó, pero cuando me di cuenta, estos medios fueron conquistados por los princesos, tensos y herbívoros, y por los protagonistas tibios en general. Este nuevo fenómeno se unió a un tropo irritantemente común en dichos medios, las parejas de Epílogo, y cuando el Echi se unió al cóctel, entonces empezó el desastre. De pronto, parecía que la mayoría de los anime, manga y novelas ligeras, serían el mismo patrón como si una mano invisible moviera los hilos. Esta nueva realidad me desagradó enormemente, y poco a poco empecé a sentir deseos de mudarme a otros medios para tratar de encontrar historias con mejores protagonistas, mejor manejo del romance y un enfoque más realista. Fue entonces cuando descubrí las novelas chinas de cultivo, y vaya si fue de los hallazgos de la pasada década para mí. En general, los protagonistas de anime, manga y novelas ligeras japonesas, en la actualidad están ubicados en dos extremos, o son demasiado heroicos, o son demasiado oscuros, es decir, pecan de sentirse irreales. Una de las cosas que me hizo enterrar de lleno en el anime, fue que en los 90, los protagonistas de las series animales americanas eran demasiado idealizados. Heroicos, niveles enfermizos, al punto que Batman parecía un Boy Scout. Lamentablemente el anime moderno ha adoptado esta tendencia, y muchos de sus protagonistas se alejan de toda lógica, solo por querer salvar el día. La otra cara de la moneda nos regala autores que en su afán de alejarse de lo anterior, se van al otro extremo, mostrando protagonistas oscuros a niveles artificiales. De hecho, muchos terminan pareciéndose al típico villano caricaturesco de las series animales americanas de los 90. Es en este punto que las novelas chinas de cultivo brindan un soplo de aire fresco a regalar unos personajes más realistas con quien es fácil identificarse. Y allí está la clave. Las obras japonesas en general presentan protagonistas para que el espectador haga autoinserción, así que las personalidades de los mismos son genéricas. Mientras que las chinas lo que buscan es que el espectador conecte con los protagonistas, por lo que estos reciben personalidades bien definidas. Para empezar, aunque casi todos inician con algún tipo de habilidad que les dé una ventaja en ese mundo, casi nunca son OP desde el comienzo, y tienen que forzarse muchísimo para hacerse más fuertes. Generalmente es hacia la conclusión de la historia cuando finalmente llegan al pinaculo del poder, y a veces ni siquiera en ese momento son los más fuertes. Eso sí, lo que les hace lucir realistas es su personalidad y la forma de enfrentar los diversos escenarios que deben superar. Es verdad que pueden luchar para proteger lo que consideran preciado, pero no lo hacen desde un punto de vista heroico forzado, sino desde un punto de vista práctico. No se van simplemente a entregar y siempre están buscando opciones y salidas, por lo que cuando las consiguen, no lucen como producto de la casualidad o hondeo se hace en máquina, sino como producto de su propio esfuerzo. Y cuando van en plan de venganza, no lo hacen solo de boca o a medias tintas, y tampoco lo hacen de forma caricaturesca, sino orgánica. Los autores se encargan de hacernos sentir la rabia que sienten los protagonistas, y cuando finalmente se vengan, se siente satisfacción por ello, y nada ni nadie les convence artificialmente de que hay un camino mejor. Por cierto, acá vale aclarar que siempre hablo en términos generales. Luego hay obras japonesas con muy buenos protagonistas, y obras chinas con protagonistas que son un esperpento. Algo que siempre he dicho, es que las historias japonesas se van a la basura cuando combinan Echi, protagonista, denso, herbívoro, princeso, y eso que los japoneses mal llaman arena. Pero que realmente hay cualquier cosa menos eso. Y si algo ha caracterizado estos últimos años al manga, anime y novelas ligeras, es precisamente la altísima frecuencia con que se ve esta combinación en las series que van surgiendo temporada tras temporada. Sin mencionar que esto se suma al tropo de parejas de epílogo que de por sí ya viene haciendo mucho daño. Por ende, el resultado es nefasto. El tropo de parejas de epílogo no es algo exclusivo de los japoneses. De hecho, esto si se quiere, ha sido el sello de identidad del romance por muchísimos años. No obstante, poco a poco esto ha dejado de resultar satisfactorio porque la sociedad ha evolucionado y el amor hoy en día se ve de forma muy diferente, más directa, práctica y pragmática. Lamentablemente, parece que a los japoneses no les llegó el memo, y no solo insisten en usar este tropo en casi todas las series, sino que redobraron la apuesta con la combinación antes mencionada. Por ende, ahora tenemos una proliferación de protagonistas incapaces de comportarse normalmente frente a una mujer, quienes por requerimientos del guión, terminan siendo acosados por las chicas más lindas de cada serie. No voy a negar que inicialmente cuando esto surgió, ese combo resultaba muy gracioso, pero con los años y la repetición descontrolada, ya se ha alcanzado un punto donde no solo muchos fans occidentales, sino que muchos japoneses se han hartado de este recurso. En una sociedad donde el índice de divorcios y separaciones es cada vez más alto, donde los embarazos precoces están a la orden del día, donde la mayoría de las canciones más populares glorifican el sexo casual y sin compromisos, ver a protagonistas huyendo despavoridos porque una mujer desnuda se les acerca con ganas de intimar es simplemente absurdo. Y si a eso le sumas que esas series en muchas ocasiones nos quieren mostrar a estos personajes como verdaderos varaces, entonces ya el asunto se vuelve ridículo. Como alguien dijo una vez, todo un exceso es malo, y acá claramente esta regla empírica vuelve a confirmarse. ¿Y las novelas chinas de cultivo? Pues han decidido alejarse de este enfoque y mostrar protagonistas más acordes a los nuevos tiempos, quienes no solo no huyen ante situaciones de intimidad, sino que son proactivos con eso. Ya sea porque terminen teniendo un harén, esta vez de verdad, o porque tengan una sola pareja, el enfoque del romance es muchísimo más realista. Además, ¿Quién dijo que el romance solo es interesante durante el cortejo? Yo diría más bien que es todo lo contrario. Es justo después de que una pareja se establece cuando el romance realmente brilla en todo su esplendor. Más difícil que conquistar a un hombre o una mujer es mantenerlo o mantenerla a tu lado. La cantidad de situaciones y posibilidades que se abren cuando se desarrolla el romance desde el punto de vista de una pareja establecida es tan grande que no puedo entender cómo no se han comenzado a explotar de forma masiva en los medios escritos o audiovisuales. Y contrario a lo que muchos defensores de las parejas de epílogo dicen, el romance no deja de ser atractivo por el hecho de que la pareja se establezca. Los conflictos no se acaban cuando dos personas deciden juntarse. Son muchos los problemas que surgen y son muchos los escenarios que pueden derivar a partir de ellos, que generen tensión y nos hagan dudar de si la pareja llegara junta al final de la historia. Las novelas chinas de cultivo son ejemplos de ello, porque nos muestra un enfoque distinto en la trama. No es lo mismo ver a un protagonista avanzar en la historia solo mientras pasa todo el rato cortejando a la chica, a verles juntos superando los problemas. Además, cuando hay parejas e incluso hijos de por medio, las apuestas para los conflictos siempre serán más altas, a que ahí solo se trata de amigos y o compañeros. Por ejemplo, ¿creen que es igual vengarse de alguien que mató a tu compañero de equipo o a tu gran amigo que vengarse de alguien que mató a tu mujer, marido y a tu hijo? ¿Hace falta decir en qué escenario la carga emocional es mayor? De nuevo, todo esto lo hablo a nivel general. Luego, hay novelas, anime y manga japoneses como un manejo del romance brillante y luego hay novelas chinas de cultivo que hacen un trabajo horroroso en este apartado. Este es otro punto que, aunque pudiera parecer accesorio, termina teniendo una enorme relevancia dentro de una historia. Obviamente, esto aplica cuando la misma se ubica en los géneros sci-fi, fantasía, acción, aventura y similares. Cuando las diferencias de poder entre los personajes no están claras o no son coherentes, el espectador no puede saber si las batallas se ganaron por habilidad y destreza o por algún deus ex machina fulminante. Muchas series japonesas llegan a hacerse tal lío con esto que al final del día ya uno no sabe quién es más fuerte que quién y todo análisis lógico se va al garete en cuestión de segundos. Todavía no logra entender cómo Krillin y Número 17 pudieron siquiera mantener el ritmo por más de unos segundos contra Goku en modo Super Saiyan Blue. Muchas series llegan a un punto con los power-ups que ya se hacen totalmente irrelevantes, aún cuando se dan par de troncate a la historia. Es en este punto donde las novelas chinas de cultivo encontraron una forma de mantener todo bajo control para evitar esos escenarios. ¿Qué hicieron? Establecieron un estándar de poderes que sirve como columna vertebral para todas las novelas de ese género. Es verdad que esto hace que los poderes en todas se aparezcan, pero los beneficios son mayores porque hay orden y no importa en qué momento de la historia uno se ubique, siempre está clara la diferencia de poderes entre todos los personajes. Sin mencionar que al momento de que uno nuevo aparezca es sumamente sencillo ubicarlo dentro de la escala. No voy a extenderme en cómo funciona el sistema de cultivo porque no es el objetivo de este video. Pero basta saber que a grosso modo funciona como un ranking donde los personajes se van ubicando en cada uno de los niveles y a medida que se hacen más fuertes van subiendo peldaños anhelando llegar a la cima. Luego hay algunas reglas adicionales y particulares de cada personaje, pero en general siempre es posible saber las diferencias por lo que las batallas siempre se definen dentro de la lógica y la coherencia. Y nuevamente, debo señalar en este punto que siempre me refiero a generalidades. Hay muchas series japonesas que manejan las escenas de poder de forma extraordinaria y hay novelas chinas de cultivo que incluso con esto a guía se las arreglan para hacerse un completo lío. Ya con lo anterior dicho, quisiera cerrar este video haciendo algunas recomendaciones específicas para quienes estén interesados en iniciarse en este maravilloso mundo de las novelas chinas de cultivo. Hasta ahora he hablado en términos generales, pero no me puedo ir sin dejarles algunos títulos que ilustran mis puntos en gran forma. Zoe King encarna a ese arquetipo de protagonista al que todos menosprecian por ser débil, al extremo de que incluso su prometida denigra de él e intenta matarle. Si ya han leído novelas con esa premisa, seguro no se sorprenderán ante el hecho de que pronto él adquiere una habilidad única que lo hace tener un potencial superior al resto. Esta novela tiene un sistema de cultivo sencillo y fácil de entender, el manejo del romance es excelente a pesar de que su inicio no es el más ideal y el manejo de las escalas de poder está muy bien hecho. Sin mencionar que su protagonista no está ni cerca del arquetipo denso el vivo del princeso. Además, está terminada, así que no hay que estar esperando actualizaciones. Esta es una de esas novelas que presenta un concepto poco visto en las historias de Isekai e incluso en la fantasía en general. Una de las quejas que muchas personas, yo incluido, tienen respecto a este tipo de obras, aparte del romance lento que existe en muchas de ellas, es que sin importar si la novela es aren o no, el protagonista pasa mucho tiempo separado de sus mujeres. Pues bien, en Long Live Summons, su autor, Xiafei Shuangya, encontró una manera creativa de resolver este problema. ¿Qué pasaría si las mujeres del aren del protagonista vivieran en una dimensión paralela existente dentro de su primorio? Así, aunque ellas no pudieran pelear, igualmente podrían acompañarlo a todos lados. De nuevo, esta novela cumple con todos los puntos arriba señalados, un protagonista con un enfoque realista, una escala de poder perfectamente manejada, y un manejo del romance magistral. De hecho, a día de hoy, sigue siendo la novela con el mejor manejo de un harén que me ha tocado leer. Esta novela resalta por dos grandes motivos. El primero es que tiene a uno de los mejores protagonistas, por no decir el mejor, del tipo antihéroe que me ha tocado ver. Deline Fowlier es exactamente el ejemplo de cómo será un personaje de este tipo sin que se sienta exagerado o inorgánico. Todo autor novel debería leer esta novela solo para aprender esta lección. El segundo es que el creador de esta joya se atrevió a moldear la columna vertebral de este tipo de historias, es decir, el sistema de cultivo, al fusionarlo con la magia occidental y el resultado fue genial. Lo mejor, que a pesar de este enfoque novedoso, nunca se perdió la coherencia en las escalas de poder. Finalmente, el romance se manejó muy bien, aun cuando no es parte central de la historia. De hecho, este protagonista también es un buen ejemplo de cómo hacer que tu personaje no esté interesado en el amor, manteniendo un enfoque realista en todo momento. Obvio que la reina de las novelas asiáticas del año pasado no podía faltar en mis recomendaciones. La obra de Mars Gravity es ciertamente la joya de la corona, porque no solo cumple con tener un protagonista muy bien construido, que se aleja de los arquetipos densos, víboros y princesos, tener un manejo del romance aceptable y un sistema de cultivo fácil de comprender, que mantiene en todo momento coherencia en escala de poderes, sino que su trama es una oda a la coherencia, el foreshadowing, la planificación y el buen desarrollo de una historia. Después de más de 1600 capítulos, Mars sigue demostrando que los elementos de su historia no están puestos al azar, y que cada cosa que pasa en la novela tiene un motivo, aunque a veces uno tarde cientos de capítulos en averiguarlo. No por nada, tras tantas entregas, la historia no solo se sigue sintiendo fresca, sino que sigue manteniendo a sus lectores atados esperando a ver qué va a suceder al tiempo que no para de agregar nuevos miembros a su club de fans. Señores, y con eso me despido. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna actualización. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, OcurocoWebSync en Facebook, arroba OcurocoWeb en Twitter e Instagram, y por nuestra página web Ocuroco.com, y a través de mis redes sociales, arroba ShogoMakusa en Twitter e Instagram. Señores, nos vemos la próxima entrega. Gracias.